como paladín de la fe, y ante la masa obrera como guardián de sus derechos materiales y consiga unar las voluntades suficientes para salir triunfante de los comicios del 46. La nefasta obra de corrupción de la conciencia ciudadana fue gestada llevando la acción corrosiva a las raíces jóvenes de nuestra generación. Para ello creó organismos estudiantiles, donde inició la labor de relajamiento de la moral y de la unidad familiar, preconizando como orientación a las niñas agrupadas en su seno la inaudita consigna sintetizada en estas sustextuales palabras, el que no conoce la inmoralidad es un estúpido. La obra anticristiana del dictador en la UES fue un reto a las conciencias cristianas, hasta que pronto siguieron medidas de decidida persecución. En cuanto el déspota comprendió que la Iglesia se distanciaba de su proceder ególatra y amoral, la enfrentó. Su primera gran medida anticlerical fue la prohibición del Congreso Mariano y la ensañada persecución de los fieles que le deseaban tributar solemnes honras a la Madre de Dios. Más la voluntad del tirano se estrelló contra la fuerza invencible de un pueblo aglutinado por su fe. No hubo prohibición, despliegue de fuerza ni rigor suficientes para impedir que el Congreso Mariano, disuelto a tiros el 8 de junio, se celebrase pocos días después, en presencia de una multitud para la cual la Plaza de Mayo era recinto demasiado estrecho. Inútil también el intento de desviar contingentes ciudadanos hacia la recepción deliberadamente postergada de un campeón deportivo. Espontáneo, fervoroso, resuelto, el pueblo hizo profesión de su fe. Hombres, mujeres y niños invadían literalmente el centro de la ciudad con su fervor católico, que significaba a la vez una protesta contra los excesos de la dictadura. Cuando luego se acusó a esa multitud pacífica de haber incendiado la bandera nacional y de haber disparado tiros desde la catedral, el pueblo y el mundo ya sabían que esa tergiversación de los hechos era una primera tácita confesión de la impotencia del régimen policial. El apoteósico recibimiento del boxeador convertido en instrumento político fue gestado por el dictador, que con todos los medios a su alcance obligó a gran parte del público a participar de la recepción con el fin de restar brillo a la procesión. El procedimiento fue callado por los periódicos amordazados por la dictadura, pero no sus resultados. En vez de ocultar la verdadera opinión pública, en vez de compenetrarse de la advertencia implícita en la manifestación del Congreso Mariano, la dictadura optó por intensificar la lucha contra la Iglesia y la religión. Estaba convencido de poder influir en los sentimientos de las masas, transformando a la prensa y la radio en órganos de la mentira sistemática y organizada. No hubo crimen de que no se acusase a la Iglesia y sus ministros. La Secretaría de Prensa y Difusión se convirtió en una fabulosa máquina diabólica que surtía a los diarios de las noticias más espeluznantes. Según ellas, el robo, el despojo y hasta el estupro se habían infiltrado en el recinto sagrado de los templos y en la carne y el espíritu de los sacerdotes. Pero, a medida que aumentaba el tamaño de los títulos y el descaro de las falsas denuncias, se intensificaba la indignación de la población no contra los injuriados, sino contra los injuriadores. Nunca una campaña periodística tuvo consecuencias más fatales para sus promotores. Culminando la serie de parodias de desagravio a la bandera quemada, la aviación militar debía sobrevolar con sus máquinas más veloces y modernas el Palacio del Congreso, dejando caer flores sobre la catedral guardiana de los restos del gran Capitán de los Andes. La orden debía cumplirse el 16 de junio de 1955. Y se cumplió. Una bomba cayó en el despacho del autor moral y espiritual del atentado contra la insignia patria. La revolución estaba en marcha. Fue reprimida por el momento, pero ya había prendido en el alma del pueblo. De ello se dio cuenta por fin el dictador. La tentativa de convertir el 16 de junio en un nuevo 17 de octubre terminó en un fracaso. Ya no quedaban sectores de la población en que la demagogia pudiera apoyarse. Quedaban sólo asalariados y el miedo. Cuanto más tenazmente el miedo se apoderaba del tirano, mayor fue su empeño en sembrar el miedo entre la población. Para ello disponía de un instrumento sumamente eficaz, la llamada alianza. Un conjunto de individuos sin escrúpulos, sin conciencia y sin patria. A ellos se confió la ejecución de un plan terrorista elaborado en la propia casa de gobierno. El ataque tenía como blanco, nada menos que el total de las iglesias metropolitanas y en particular, la sede de la curia eclesiástica. De la obligada pasividad de los bomberos y de la policía, gente embebida en un odio mercenario, con rostros casi inhumanos, cumplieron la tarea nefasta. En medio de la destrucción, salvose la imagen del crucificado, en cuya dulzura parecen percibirse las palabras perdónalos, no saben lo que hacen. Y en efecto, no sabían que quemando los agrarios de la nación, abrían la tumba en que había de caer la dictadura. Es simplemente inconcebible la hazaña con que las hordas salvajes perpetraron la obra de destrucción e incalculable el daño material que originaron. Reclinatorios, altares, imágenes sagradas, vestuarios rituales e instrumentos de la liturgia, fueron destrozados y quemados como si el mismo infierno se hubiera lanzado al ataque contra la fe cristiana, sus templos y sus símbolos. Imposible cometer tanto crimen sin el expreso consentimiento de quienes debían, por el contrario, impedirlo. Pese al riesgo que corrían, los fieles se reunían en su iglesia para defenderla contra la barbarie autorizada. El 16 de septiembre de 1956, a la sombra de la Venerable Catedral de Córdoba, al frente de las Fuerzas Armadas, Radio y Pueblo de la Nación, surge el hombre providencial enviado a poner coto a tanta herejía. La población entera se cobra la traición a su pez. El tirano ha caído y huido, júbilo en todas partes. La bandera saluda la libertad renacida y en los rostros se pinta el regocijo después de la larga noche de pesadillas. ¡Lonardi! ¡Lonardi! El hombre que de la noche a la mañana se ha convertido en símbolo de patria y libertad. El jefe de la Revolución Triunfante asume la responsabilidad del gobierno, aclamado por una multitud que espontáneamente, fervorosamente, se reunió para tributarle el homenaje de su gratitud. Gran cua, destituidos y desterrados por el tirano. Las manifestaciones de cálida adhesión se suceden ininterrumpidamente desde que asoman en la escalerilla del avión hasta que los ilustres prelados pisan nuevamente el suelo pátrico. Caído el tirano, personificación del odio y de las bajas pasiones, la vida argentina se desenvuelve nuevamente de acuerdo con su tradición e historia dentro del clima de la libertad y de la mutua comprensión. La Santa Cruz, ultrajada ayer, se levanta otra vez y abre sus brazos a fin de que prosiga aventurosa la historia de este pueblo surgido y formado a su sombra imperecedera y bienhechosa. Quiera Dios que la paz perdure entre nosotros. Gracias. Gracias.